Un bombero que rescató a un anciano en circunstancias que todavía no conocemos, todavía no les conté. Iván Paz, nuestro compañero, está en el contacto en vivo para contarnos qué fue lo que pasó. Y también tenemos otra sorpresa. A ver, Iván, te saludo primero a vos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos aquí en la unidad de rescate y extinción de bomberos voluntarios de la ciudad de Capiatá. Llegamos hasta aquí para conversar justamente con los protagonistas de este caso. Les comento brevemente. Tiene 69 años este hombre que desapareció ya el día sábado. Aparentemente él va a un terreno baldío para recolectar limones. Ahí hay un cauce hídrico al que aparentemente cae con la lluvia que tuvimos durante el fin de semana. El hombre fue arrastrado. Se inició un mega operativo de rescate en el que participaron canes. Incluso se utilizaron drones para ubicar al hombre de 69 años que afortunadamente fue rescatado con vida. Con ayuda de los vecinos también hay que decir. Y nos parece una cuestión digna de destacar porque un gran trabajo realmente realizaron los bomberos voluntarios aquí de Capiatá para lograr el rescate de este abuelito de 69 años, Enrique. A ver, y estamos en contacto con el protagonista de esta historia. Richard López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Richard, ¿está? Nuestros compañeros llevan Paz en vivo y estamos viendo algunas imágenes también de este rescate a este abuelito. ¿48 horas desapareció? Bueno, realmente vamos a corregir el inicio de la entrevista. A ver. Los protagonistas son los vecinos, son los amigos y los familiares que realmente fueron lo que desde el momento que ellos sintieron la desaparición o la ausencia de este ser notable de la sociedad o de la comunidad esa, empezaron la búsqueda. A nosotros recién nos activaron ayer a la noche, pero ya como ya era de noche ya el trabajo iba a ser inefectivo, nosotros recién nos prestamos y nos hicimos presentes esta mañana y sí, llevamos toda la dotación que era necesaria, que nosotros considerábamos importante para la búsqueda de estas personas y realmente ocurrió algo insólito. Normalmente tenemos un 99% de final malo para una persona que desaparece en estas situaciones. Te recuerdo, tuvimos una tormenta, creo que tuvimos entre 60 y 80 ml de una cantidad de agua que no suele caer tanto así y según los vecinos que existía la posibilidad que él haya sido arrastrado por el agua. Tanto así que en la zona donde nosotros estábamos buscando hoy, aclaro, hoy, porque los vecinos ya estaban buscando desde ayer, se le encontró a casi uno o dos kilómetros del lugar donde nosotros estábamos buscando y él fue ubicado, fue abrazado y fue extraído del lodo del agua por esa gente que estaba buscando, no por nosotros, nosotros ya le hicimos el soporte secundario. Ah, mira, mira, qué dato interesante, Richard. Está escuchando también Iván, nuestro compañero que está en la cobertura, es lo que nos explicaba. ¿Los vecinos lo encontraron a él prácticamente sumergido, Richard? No, no sumergido, pero sí ya debilitado y sin posibilidad de él auto extraerse del lugar donde estaba. Él estaba prácticamente debajo de un puente entre lodo y agua. Y te voy a hacer un poquito trágico nomás para que pueda ilustrar la situación. Nosotros que estábamos bajo la ducha o en el agua o en la piscina, por más de tres, cuatro horas nuestra piel se ablanda a todos, se arruga a todos y nos quedamos tipo transparentes. Este señor estuvo mínimo, estuvo entre 40 a 48 horas totalmente a división de la naturaleza, del agua, del frío, del todo. Para mí es impresionante la fortaleza de este señor. Estamos hablando de un señor de 67 años y es un señor bastante... Ya no está dentro de los niveles para poder aguantar este tipo de situación. Totalmente, ¿no? Totalmente increíble. Increíble. No comió nada, no tomó nada en todas estas horas que estuvo ahí enterrado. Imagínate, las estadísticas mundiales son que en 48 horas ya no le encontrarán a nadie con vida. Y no te hablo de estadísticas de asunción de central de Bravay, no. Las estadísticas mundiales es para ir a rescatar un cuerpo. No a un señor que esté hablando, que esté sufriendo, porque nosotros le llevamos en la ambulancia. Yo hice parte ya de la ambulancia, del rescate, hicieron dos vecinos. Lo importante es que todos sepan que los héroes en esta historia es la gente común, es el amigo, es el destino, es el familiar, esos que jamás le abandonaron a este señor. Nosotros solamente ya fuimos prácticamente en un transporte nomás allá. Y durante el transporte el señor se le interrogaba, el señor estaba consciente, era preocupante la fragilidad de su piel por la cantidad de tiempo que estaba expuesto a la unidad. Pero él estaba bien. Él estaba, nosotros, su signo vital, toda la observación y toda la nariz y todo el soporte que uno tiene que hacer hicimos dentro de la ambulancia. Y el resultado de eso fue que el hospital de Capiatra era un hospital que tenía la capacidad de recibir a ese señor. Si él no estaba dentro de los parámetros normales, le llevábamos al hospital nacional o le llevábamos al hospital de trauma. Y esta es la historia básica. A mí me encantaría que se sepa que lo que le salvaron fueron esa gente de short, esa gente de remuda, esta gente semidesnuda, que le encontraron a él de shortcito, de escaso y de torso descubierto. Ellos fueron el... No fuimos nosotros los que teníamos casco, los que teníamos gotas, los que teníamos uniformes, los que le quitamos. Nosotros solamente ya le recibimos y le transportamos. Richard, un dato preciso nomás. ¿Era lodo o era así tipo una... Era como un charco, era agua? No, no, no es lodo. Lodo son lugares geográficos muy difíciles de encontrar, son lugares específicos de encontrar. No, era barro. Era barro a consecuencia de una inundación. No te diría sin precedentes, pero no muy inusual. Es muy inusual acá en Capitán. Richard, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿sí? No, la agradecida soy yo. Hasta luego. Iván, está ahí en vivo él con este tema también. Bueno, increíble, Iván, el relato. Increíble. Sí, increíble. Realmente nosotros llegamos aquí hasta la unidad de los bomberos y están en pleno servicio. Hay que decir, ahora van llegando, por eso no queremos desaprovechar su presencia. Aquí están las personas que estuvieron en el servicio. Decía el Capitán López, los vecinos tuvieron un labor protagónico, pero realmente el operativo que se desplegó fue muy importante para salvar a este hombre. Así mismo, nosotros tuvimos el llamado de los vecinos para acudir, para ayudarles a ellos en este trabajo de búsqueda. Una persona de 69 años que el sábado aproximadamente a las 17 y 30 horas entró en esa zona boscosa, como es de dos hectáreas aproximadamente, humedal, pasa un cauce hídrico por la zona y el señor ya no volvió. Entonces acudimos, empezaron ellos la búsqueda, hicieron su denuncia a la comisaría al día siguiente, el domingo, y empezaron toda la comunidad, trabajó haciendo la búsqueda. Nosotros fuimos a apoyar, fuimos un apoyo más a la comunidad. Llevamos nuestro equipo de drones para hacer todo lo que es parte aérea, revisar todo. Y nos fuimos también con la gente de la Unidad Calnina Sin Fronteras, que trabaja conjuntamente con nosotros, apoyándole a los vecinos. Y es importante que don Arcadio ahora ya está en su casa, fuera de peligro, con sus seres queridos. Así mismo, admiré mucho el trabajo de la comunidad también, de esa zona del kilómetro 24, Toledo, Cañada, Barrio San Gregorio, porque todos los vecinos se unieron y nos dividimos en varios grupos a seguir el cauce hídrico, porque la suposición que habíamos hecho era lo real, porque se habrá caído a la noche o no sé, y en el transcurso de la tormenta le habrá llevado al señor hasta un kilómetro de allí. Y de milagro sobrevivió destacar nuevamente el trabajo de los vecinos, de los bomberos voluntarios, con esta historia entonces que tiene este final feliz para la familia de don Arcadio, a este hombre de 69 años, Enrique. Increíble, realmente la noticia increíble de esta jornada, Iván. Vamos a desarrollar de vuelta con más detalles más adelante. Muchísimas gracias, señor. Dale, señor, hasta luego. Hasta luego, vamos a ampliar esto, nosotros ya tenemos que hacer la pausa porque estamos sobre la hora, pero vamos a ampliar esto, la noticia del día me parece que acabamos de tener, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa rápida, ya venimos.